Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y estoy jugando a Pokémon Rojo y bueno, estoy ahora mismo grabando con el programa de Livecam en Windows 10 Logro que funcione en Windows 10 Usando el modo de compatibilidad El problema es que este sistema operativo bueno, es lamentable Es lamentable Se ha pillado mientras estaba haciendo una copia de seguridad del sistema operativo Pues a caso se jodiese o algo porque si como pasase eso vamos, estoy ya en la puta mierda Se ha pillado mientras estaba haciendo la punta copia de seguridad Y no solamente me ha causado problemas a mí A mí parece que también le ha causado problemas en el ordenador Y es que este sistema operativo a mucha gente le da problemas No sé, por todo lo que estoy viendo me parece un sistema operativo deplorable Pero bueno, dejemos eso de lado y concentrémonos ahora en el juego Tengo aquí enemigo al nivel 23 Lo entregaré bastante Y la verdad es que tengo bastantes ganas de seguir con mi equipo Totalmente lleno de libros sobre Pokémon El Team Rocket Abre una nueva salida Oye, fuera de aquí Esto no te pertenece ¿Quién? Yo soy un inocente peatón Es que no me crees ¿Cómo te voy a creer a ti? Pedazo de eso normal ¿Cómo te voy a creer yo? Bueno Tengo la costumbre de tocar la pantalla táctil Porque estoy acostumbrado a los juegos de 3DS No a los juegos de Game Boy Y por cierto Mi Mi Uya tiene El movimiento Megapuño Un poquito más fuerte Que Destructor Esto puede hacerle mucho daño a Macho Porque es que Destructor Perdón Destructor no le iba a hacer nada Destructor no le iba a hacer nada Y bueno Ahora viene aquí un Drauzi Y le va a pasar exactamente lo mismo que a ese Macho ¡Toma ya! Bien dado ese golpe Mi U Nivel 24 ahora Estoy entrenando pero muy a fondo ¡Alto! ¡Me rindo! ¡Me iré tranquilamente! Vale Devolveré el elemento que robé Pikachu No puede aprender a excavar en esta generación ¿Verdad? No No puede tío Vaya mierda Pero más mierda es tener Windows 10 Me gustaría poder tener Windows 7 Es que eso sería muchísimo mejor pero sabe Dios si se podrá conseguir a día de hoy tal sistema operativo Es que es una verdadera mierda el Windows 10 Es que soy tonto tío me he metido por aquí cuando no se puede Bueno Bueno Y vamos a la vía subterránea Y ahora me acuerdo de que Libby Basta dice sobre aquel lugar No No Tengo ese Pokémon Y me gustaría tenerlo la verdad Va a ser uno de los miembros de mi equipo A ver La gente fue el principal de este subterráneo Creo que se fue pillado con los objetos No sé Ay Ahora ya me están dando por culo Con los anuncios estos del PC Bueno Paso de eso pero voy a continuar aquí Y bueno este vídeo primero primero a ver si voy a terminar mañana la copia de seguridad del sistema Bueno ya estamos a eso que es las dos y media de la noche Por lo tanto no lo podré hablar de lo salto A ver si mañana hago la copia de seguridad y después de eso me pongo a poner editores de vídeo y todo eso más recientes que el Windows y el Windows y el Maker porque dicho programa me parece lamentable Aunque bueno está muy bien porque esto lo podré editar un poquito con el zoom y todo esto y lo pondré 960x720 Hasta ahora creo que la serie de Pokémon rojo está bien Bueno un Squirtle que ojalá tenerlo vaya hombre fallado aunque yo tengo un Labra que es mejor estar jugando a Pokémon rojo y encima tener ya tres tomos del manga de Pokémon LOL ¿Qué ha pasado aquí con la música? ¡Ostia! 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 Como se me esté buggeando el juego y pierda la partida me va a cagar en todo Lo que va a pasar ahora mismo es que no es normal Es que sonar la música más rara que oído en mi puta vida se murió en el combate este ha sido super raro está pasando muy raro Toma ya un crítico en el 25 gracias tampoco es para tanto acerrudo del Higo en el Higo en el 25 en el 25 en el 25 en laутro doble en el 25 en el 25 y en el 25 en el 26 en el 25 Y no sé cuál va a ser el set de Mew, la verdad. No sé todavía qué ponerle. Le poneré el psíquico. Seguro. Y no sé... Ultra Puño... Joder, ¿qué Ultra Puño no hay que dar? Sí, Ultra Puño no hay que dar. Me parece que... ¿Aquí Ultra Puño existía? Ahora que lo digo. Nadie no lo aprende, pero... ¿Me acuerdo bien? Yo creo que sí. En la tercera yo sé que existía. Ah, se introdujo en la segunda. Yo recordaba haberlo visto en tercera y tal. O sea, tengo un Breloom con Ultra Puño en Esmeralda, pero... No sabía muy bien en qué generación se introdujo, pero bueno. Todos podemos tener algún error. En fin. Que Mega Puño no creo que se lo deje. Es que no sé. Tiene una potencia en estos instantes bastante decente. Pero más adelante va a ser un ataque bastante débil. Mega patada. Es más poderoso. Pero es que 5 PP y tipo normal no me convence para un Pokémon de tipo psíquico. Es que ese fenomenal es un Pokémon de tipo normal, pues ahí todavía. Bueno, ni aún así, ¿eh? Porque 5 PP es muy malo. Me pica la barba ahora mismo. Bueno. Mi Miul les está pegando puñedazos a esos pájaros. Yo creo que también le va a pegar a una rata. Y le va a romper los dientes. Ala, le ha pegado ahí en la mandíbula. Menudo gancho que le ha metido. Me voy a lanzar al aire con ese Mega Puño ahí en toda la boca. Ale. Vencido. Otro Kili va a estar bastante interesante. Tengo también un vídeo sobre él en mi canal. Exactamente, tío. Aunque el tierro psíquico... Aunque el tierro psíquico será casi invencible. Fueramente son muy eficaces contra ellos. Los ataques de tipo psíquico. Bueno. Voy a guardar aquí la partida. Espero que este episodio os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!